Para usted, ¿cuál es el principal mal de salud que afecta a los dominicanos? La inequidad en el acceso a los servicios de salud. ¿Quién es la persona más importante en su vida? Mi madre. ¿De cuánto fue su primer salario? Mil pesos. Si fuera un plato dominicano, ¿qué sería? Arroz, habichuela y pollo. ¿Qué quería hacer cuando era niño? Siempre médico, desde muy temprano. Si no viviera en República Dominicana, ¿dónde viviría? No tengo otra opción. ¿Qué hace en su tiempo libre? Converso, tomo trago, estudio, es lo que más hago en la vida, estudiar. Y naturalmente la vida política. ¿Cuántas horas duerme? Durante muchos años, cuatro a seis horas, pero ya seis, siete, ahora mismo. ¿Prefieres el jugo o comerse la fruta? La fruta, comérmela. No tomo jugo. ¿Qué necesita el corazón para estar saludable? Comer alimentos saludables, menos azúcares, menos grasas saturadas, menos comida frita, hacer ejercicio. ¿Qué está leyendo actualmente? Actualmente estoy leyendo dos libros, uno sobre el bienestar y el otro sobre la teoría hervética. Si tuviera un superpoder, ¿qué haría por República Dominicana? Mejorar la educación, industrializarla, mejorar el acceso a servicios de salud y mejorar los salarios y más empleo para la población dominicana. ¿Un lugar para descansar? Mi casa. ¿Película o serie? Película. ¿Vino, cerveza o ron? De todo. ¿El recuerdo más bonito que tenga? Cuando vine de Salcedo hacia acá. ¿Cuál es un chiste? Es más difícil. Es más difícil encontrar un chiste.